¿Qué ocurre, soldado? Me parece demasiado riesgo. Charlie está al acecho. ¡Charlie, no hace surf! Estás escuchando Hemisferio Sur. Desde Agadir, desde Marruecos, estamos presentes en el Euro Junior 2016 junto con la Federación Española de Surfing. Tenemos con nosotros aquí a Pablo Solar. Saludamos a toda la gente desde Beosurfing. Pablo, buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos. Por fin ha llegado el equipo. Prácticamente ya está al completo todo nuestro chico, nuestras chicas y ya trabajando todo el equipo técnico para sacar lo máximo de ellos, su mayor potencial, tanto en lo físico como en lo psicológico. Sí, bueno, por fin ya después de un duro viaje el resto del equipo de deportistas ya lo tenemos aquí. Ya se han dado el primer bañito y bueno, con la mala suerte de que hoy ya bajó el mar. Las olas son pequeñitas, el viento está bastante cruzado y ya están todas las selecciones ahí en el agua luchando ahí por adaptarse a las olas e intentando todos coger las mejores olas que salgan para adaptarse, para surfear lo mejor posible. Y bueno, por otro lado todavía quedan de llegar dos técnicos, Ricardo Bilbao y Caco. La verdad que bueno, ahora mismo ya estamos trabajando al 100% para tener un buen campeonato y bueno, todavía falta gente venir, pero bueno, ahí ya estamos trabajando. Un final de año intenso. Estuvimos ahí en Azores, en el Campeonato del Mundo ISA. Me imagino que sería un buen punto de inflexión y de partida para confeccionar ya este equipo, ¿no? Junior, unos han repetido, otros no, otros vienen nuevos. También el Campeonato de España de Bodyguard ha sido evidentemente también un buen lugar para testear el nivel del Bodyguard Junior. Me imagino que eso sirva para sacar buenas conclusiones. Tomar notas. Sí, bueno, de cara a los Junior, pues el Campeonato del Mundo sí que era el gran objetivo. Lo preparamos muy bien, hicimos varias concentraciones y bueno, de ahí sacamos incluso cuatro competidores por categoría. Y aquí, bueno, con la incorporación de Sub-14 y Lombard, tenemos solo dos integrantes por categoría. Entonces, ya tenemos la selección bastante definida. Bueno, ha habido después bajas importantes que si quieres vamos comentando. Sub-18, pues nuestro número uno y bueno, gran capitán de la selección. Luis Díaz. Se ha caído, bueno, temas físicos, esa lesión que se produjo ahí en Azores, bueno, pues le ha... Sí, no se ha podido recuperar al 100% y ha decidido no venir. Y bueno, después en Sub-14, también nuestro campeón de España y número uno, Son Ganing, pues tampoco ha podido venir por problemas personales. Sí, más que nada, problemas académicos. Eso es, aquí se mira mucho eso. Sí, una de las premisas antes de venir son los resultados académicos, no ha empezado muy bien, esperemos que mejore y que pronto tenerlo con nuestra selección. Sin duda. Has hablado de los Sub-14, tenemos a Dura, Matreán y Quique Suárez. Coméntanos a estos dos chicos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo han llegado? Jovencísimos, ¿eh? Sí, sí, llegaron hoy, ya se han dado el primer bañito, había mucha gente en el agua, han tenido bastante dificultad, pero bueno, Quique es un crack, Quique la verdad es que ha cogido un montón de olas, izquierdas, derechas, venga, raspar en la orilla, todo tipo de olas y la verdad que se le ha visto fino, se ha visto rápido, que es lo importante y sacando buenas maniobras. A Dura ha estado un poquito más atrás, buscando las olas mejores, ha cogido menos, pero bueno, ha hecho un, ha podido combinar quizá más maniobras por ola y es un chaval que, viniendo de la cantera de Zarauz, pues la verdad que tiene una base de surfing buenísima, carbeando y finalizando muy fuerte las maniobras. Esperemos que, bueno, la verdad es que se adapta a todo tipo de condiciones, es muy, muy ligerito, muy pequeñito de tamaño y bueno, tiene un surfing muy maduro. Los surf 16, tenemos a Yael Peña y Kerematrae, los dos estuvieron en Azores, se conocen ya bien y tú vosotros también. Sí, bueno, con todos ya te tengo que decir que hemos tenido problemas, son malas fechas por el tema de los exámenes y tal, pero bueno, y con los surf 16, pues más, se están jugando también ahí unos, una de las notas, los exámenes, son cursos, pues, complicados y bueno, al final han decidido venir. Yael Peña, pues, pues, la verdad que tenía varios exámenes y ya, ahora justo, bueno, a todos les tenemos estudiando por las tardes, mínimo dos horas diarias y la verdad que preparando también esos exámenes a la vuelta de este campeonato. Yael, la verdad es que, aunque ha sido un año difícil para él, al final ha conseguido buenos resultados justo a final de temporada. Ganó, ganó la final de Gronsers, europea, y la verdad es que viene bastante motivado. Ya lleva aquí, este es su tercer día porque vino con el primer grupo y la verdad es que ahora mismo ya tiene una adaptación buenísima y de hecho ha surfeado súper bien en el bañito de hoy. Iker Amatriain ha estado, pues eso, tanteando un poquito, pues igual que todos que han venido nuevos, de sobra sabemos el potencial de Iker, la verdad que había, yo que sé, igual había 50 personas en un piquito, yo que sé, medio metro, olitas así con viento fuerte cruzado, estaba difícil, Iker no ha cogido muchas, pero bueno, las poquitas que ha cogido ha encadenado hasta abajo, ha machacado las olas. Vamos con los mayores, Lander Dávila y Rubén Vitoria. Bueno, aquí tenemos un poquito, pues bastante, aunque son amigos y de Zaraud y colegas que viajan juntos a los campeonatos, tienen súper buen rollo, pues tenemos muy diferentes sensaciones con ellos. Rubén, la verdad es que está súper fuerte en el agua, está surfeando ahora con las tablas pucas y está destrozando las olas y bueno, después, Lander, pues Lander viene de una pequeña lesión de rodilla, está justo recuperándose ahora mismo, esperemos que no se alargue mucho esa recuperación, tienen dos días más de entrenamiento y esperemos que aquí ahora mismo la sensación de este primer baño, pues es todavía de tanteo, de ver cómo funciona esa rodilla en todo tipo de maniobras, pero bueno, el fisio tiene, nos dice que no tiene nada, hay que transmitirle toda la motivación posible para que entre con ganas y que pueda tener un buen resultado poco a poco vaya ganando esa confianza que le hace falta. Las chicas, son 18, Nadia, los Tarbi, Ariano Ochoa, también dos buenas surfers aquí han venido, su último año ya como junior, ¿no? Nadia sub 16, Nadia todavía tiene otra oportunidad, Ariano sí, Ariano ya es su último año, dentro de dos años y Ariano que este año pues es la gran referente al no estar Luis, pues es la gran referente del equipo nacional, es la que más experiencia tiene ya solo por los años que lleva compitiendo y el nivel que tiene, hemos decidido que sea la capitana y bueno, el surfing que ha demostrado esta mañana, bueno, combinando maniobras de espaldas, pues yo creo que para mí es la favorita para ganar este europeo. Tenemos en la modalidad de Blomboar a Oyan Espurú, ¿qué referencia nos das de este chico? Bueno, Oyan es un waterman, es un tío que ya ha sido campeón de España de estándar padel de olas, con Blomboar también está compitiendo sobre todo a nivel personal y con la Federación Vasca y después también su entrenador es Aditor Francesena, o sea que raza y tablas no le faltan, entonces ahora mismo estamos también en la fase esta de adaptación a las olas en que consiga buenas sensaciones y que encuentre el Blomboar perfecto para poder encadenar maniobras y que combine con ese estilo clásico y bueno, a partir de ahí pues hacer el mejor campeonato posible. Y completa esta selección pues la modalidad de Body Boar, la semana pasada ya hablamos con Gigi Luis Pérez del equipo, lo completan Lucas Nahuel, Lionel Medina, Carlos Suárez, Zidane Gil y Teresa Padilla, tendremos ocasión con Gigi también de hablar de lo que son nuestros chicos y chicas en la modalidad de Body Boar porque evidentemente él los conoce mejor porque es el técnico encargado de la selección de Body Boar. eso es, sí, vamos, los bugueros llevan aquí ya también es su tercer día menos Teresa que llegó hoy pero vamos, la adaptación que he visto yo, el nivel de Bougie que tienen, ahora mismo siempre en Bougie somos una una de las posiblemente la mejor selección de Europa, Junior, pero es que este año vamos muy fuertes, muy fuertes, así que esperemos verles en el podio si no son todos a casi todos. Sin duda con la apuesta de que España opte a ganar, esta vez hay que ir a ganar, hay que ir a por el oro. Sí, esta vez estamos súper motivados, la verdad es que no hay excusa posible, vamos a ver si, España somos un país que siempre nos cuesta empezar, nos cuesta encontrar esas olas, parece que siempre andamos ahí con dudas pero este año este año vamos, la federación ha hecho un esfuerzo grande por venir un par de días antes así que esa adaptación nos tiene que costar mucho menos y a ver esas primeras mangas y ya marcamos ese nivel dejamos claras las cosas y empezamos a sacar buenos scores y los demás selecciones ya ven que somos los favoritos. Muy bien Pablo, pues Pablo Solar, técnico de la Federación Española de Surfing, seleccionador nacional, suerte en estos días que traigamos el oro para España y que así sea, no hay otra, como hemos comentado anteriormente. Durante estos próximos días estos especiales seguro que tendremos contigo y con el resto de técnicos desplazados aquí pues comentar cómo va el desarrollo de la competición y el estado de ánimo de los chicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues sigo trabajando y espero que todos estéis atentos a los resultados de este nuestro equipo nacional junior para llegar a lo más alto. Chao. Chau. 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 Chau.